Hola, buenas tardes. Como saben ustedes, están realizando en Donosti, San Sebastián, las primeras jornadas estatales sobre aprendizaje basado en proyectos. Hemos enviado allí a nuestra corresponsal Leire. Leire, ¿me confirmas? Sí, sí. Vamos a tener la suerte de poder conocer de primera mano una entrevista, tenemos sí, con Ainhoa Ezeiza, la coordinadora de las primeras jornadas estatales sobre aprendizaje basado en proyectos en Donosti. Sí, adelante Leire. Buenas tardes Ainhoa, organizadora de las jornadas PRL. ¿Cómo surgió la idea de estas jornadas? Estas jornadas surgieron por una idea, por un debate que viene en Twitter, o sea, un microdebate, en el que empezamos a hablar. ¿Por qué no? ¿Qué interesante es esta metodología que estamos aplicando? ¿Podríamos profundizar más? Entonces es cuando una cosa lleva a la otra, mucha gente se entusiasmó en el proceso y ya abrimos un grupo. Que ya a partir de ahí, si tú de Twitter hablas un Google Doc, algo sabe. ¿Y quiénes estáis en esta validación? Pues personas en diferentes, de diferentes formas. Por una parte participan estudiantes de magisterio en algunas actividades, participan en personas twitteras que han ido pasando en algún momento, pero a lo mejor no están aquí, pero en algún método colaborando en una organización. Personas de diferentes niveles educativos, pero más o menos la mitad es gente de redes y la mitad es gente que hemos ido animando a partir de esa. Muy bien. ¿Has encontrado dificultades durante la graduación de las jornadas? No. Bueno, sí, 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 muchas a muchos niveles, pero bueno, eso siempre es aprendizaje. Y es que la idea además era organizar las jornadas siguiendo la metodología por proyectos, que eso nos fue bien en los primeros hitos, pero luego ya una vez que se estableció la sede aquí, pues ya la carga de trabajo era local, aunque se siguieron haciendo actividades siempre, pero es que los proyectos son aprendizaje, porque las dificultades ayudan mucho. Y durante las jornadas, ¿qué tal? ¿Cómo van las jornadas? Pues no lo sé. No nos puedes hablar de que que lleva a la reunión. No lo sé, voy a correr, no me estoy intentando. Bueno, no, ando mucho corriendo por los pasillos, desde mi punto de vista van bien, teniendo en cuenta que es la primera vez que se hacen y tenemos muchos temas de los que hablar y nos hemos apelotonado un poco, pero bueno, yo creo que siempre va a la vez por dónde van las líneas y por dónde seamos. O sea que bueno, yo creo que en ese sentido también, o ya uno les ha propuesto más y así no sé. Pues no va mal. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias, Leire. Sí, un saludo. Muchas gracias.